¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En esta tierra que brindan quereres Son como flores sus lindas mujeres En esta tierra que brindan quereres Son como flores sus lindas mujeres Ese pedazo de suelo carchense Que nos iguala en todo el Ecuador Ese pedazo de suelo carchense Es un orgullo para el Ecuador Este pedazo de suelo carchense Que nos iguala en todo el Ecuador Ese pedazo de suelo carchense Es un orgullo para el Ecuador ¡Sí, señor!